Quienes también están cosechando muchos éxitos a nivel local son los integrantes de la Orquesta Red Río Nuevo. De manera reciente se presentaron de manera estelar en la edición 2015 de la Feria Internacional del Libro Universitario. Cabe señalar que usted lo sabe, los integrantes de esta Orquesta Red Río Nuevo son jóvenes y niños estudiantes de diferentes partes de nuestra región que ensayan todos los días en las instalaciones del Centro Estatal de las Artes. Esto fue lo que sucedió la noche de ayer en las instalaciones de la Feria Internacional del Libro Universitario. Aquí como se la pasaron los asistentes a este concierto. La Feria Internacional del Libro Universitario